Hola, buenos días. Bienvenidos a este nuevo día de conferencia del nuevo ciclo acabado matemático. En esta ocasión vamos a comenzar con José Antonio Villa Morales. Él está en el Instituto de Automáticas, aquí de la UNAM, y nos va a hablar, el título de su charla es Soluciones Débiles a Problemas Físicos. Gracias. Bueno, gracias por asistir y pues gracias por la invitación a dar aquí la plática. La plática está enfocada en soluciones, quitando ahorita la palabra débiles, soluciones de problemas físicos. La plática va a ser lo más amena que se pueda, por la intensidad que requiere saber esta cuestión. O sea, no soluciones de problemas, sino la palabra débiles. O sea, el hecho de que una solución le ponga la palabra débil ya involucra teoría un poco más pesada. Entonces, la idea es de que de esto es, por ejemplo, cuando ustedes resuelven problemas en, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales, si ya llevaban ecuaciones diferenciales, por ejemplo, si resuelven x punto o la derivada de x igual que 2, pues la solución es 2x más una constante, ¿no? Entonces, si están derivando, la idea es de que la solución, pues, sea derivable, ¿no? O sea, si tú tienes que resolver una ecuación diferencial, la solución, pues, esperas que sea derivable, pues para que la puedas meter a la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, ahí es ahí donde entra la cuestión de solución débil. Entonces, la idea de esto va a ser, bueno, hay problemas físicos donde las soluciones no son funciones que se pueden derivar, a pesar de que la tienes que meter en una ecuación diferencial donde tienes que derivar para ver que se resuelva, ¿no? Entonces, es ahí donde entran soluciones, pues, que satisfacen una ecuación y ahí es donde entra la cuestión de débil. La cuestión de débil es cómo le hago para interpretar que hay una solución que no es diferenciable, por ejemplo, una función que sea un brinco. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen una función de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, tú puedes derivar en todos los puntos menos aquí y aquí. Entonces, la idea es, bueno, ¿qué hago cuando se me presenta en física? Para empezar en matemáticas, bueno, ¿qué hago para poder meter esto a una ecuación diferencial donde tengo que derivar? ¿Qué pasa en este punto? Y la otra, pues, que uno esperaría que en física, pues, todas las cosas sean como diferenciables. Y, bueno, resulta que hay problemas donde no pasa eso. Entonces, este, esta cosa, o sea, esto de aquí es lo que corresponde a la palabra débil. Entonces, bueno, voy a empezar con una ecuación que se llama ecuación de difusión. Las ecuaciones de difusión son las que tienen esta forma. A es una constante. Entonces, te dice, u es una función que depende de la posición x y del tiempo t. Se llaman ecuaciones de difusión y son ecuaciones de evolución también. con esta condición inicial. Entonces, bueno, pues, tú tienes esa ecuación diferencial y, pues, resulta que la solución es de esta forma. Entonces, las ecuaciones de difusión en general, en particular, perdón, una ecuación que se llama la ecuación de Burgers, Burgers, no sé cómo se pronuncia, este, es una ecuación que va a presentar este tipo de, este, singularidades o puntos donde no se puede derivar. Entonces, la ecuación de difusión son ecuaciones que vienen de problemas de conservación. Problemas de conservación es, tú tienes, por ejemplo, una tubería, cuánto fluido entra, cuánto fluido sale, en relación a el fluido que se queda dentro. Entonces, esas son relaciones integrales y cuando las manipulas, llegas a ecuaciones de este tipo. Entonces, por eso se llaman ecuaciones de difusión. Entonces, bueno, la solución es de este tipo. Si u0 es continua, pues la solución va a ser continua, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la solución u depende de u0. Si u0 es continua, pues la solución va a ser continua. Bueno, si u0 es una vez diferenciable, pues u en xt, pues va a ser una vez diferenciable. Entonces, este, la idea es de que, bueno, este ejemplo te dice que, según cómo sea la condición inicial, es la naturaleza de la solución uno. Naturaleza es regularidad, regularidad es qué tan diferenciable es. Entonces, este, por ejemplo, si u0 es discontinua, ¿qué esperan que sea u? Pues discontinua, ¿no? Entonces, este, bueno, para estudiar lo que voy a ver de los brincos y cómo una ecuación diferencial, que siendo que tienes que derivar, puede presentar soluciones así, voy a explicar algo que se llaman características. Este, la ecuación de difusión, ahí tenía un video, pero, no, no lo pude, este, poner. Las ecuaciones de difusión lo que hacen son, este, tú tienes la solución u0, no le hagan caso a estas cosas, esto es por aproximación numérica y son picos que presentan. Pero lo que hace es prácticamente el tiempo lo va desplazando hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero la solución, quitando esto, que es por picos del método numérico, la función es nada más una traslación en el tiempo, entonces la solución es un reflejo de la función en sí misma, como avanzando hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo del signo del tiempo que le den. Porque ya vieron que en la solución u de xt es x0 menos, este, at. Entonces el t, el signo, te determina para dónde vas, para la derecha o para la izquierda. Entonces, este, ¿sí entendió bien el video? O sea, se va desplazando los picos que tiene ahí era por aproximación, son cosas que salen cuando aproximas numéricamente, pero la idea sí la vieron, ¿no? Que era que la función se va desplazando a la derecha o a la izquierda, dependiendo del tiempo que den. Entonces, aquí lo que va a entrar es una idea que se llama, este, las características de una ecuación. En parciales hay un método que se llama método de características y la idea es de que tú trates de resolver la ecuación en trayectorias que vas dando. O sea, como quien dice, agarras una trayectoria y dices, voy a ver cómo es la solución ahí. Agarras otra trayectoria y veo cómo es la solución ahí. Entonces, como que vas así, por ejemplo, como si un plano lo separaran en líneas y en cada línea vieran cómo es la solución y al final las juntan. Y bueno, ahí tienen que ver precisamente cómo se comportan las líneas. Es si la solución, por ejemplo, por ejemplo, aunque haya solución en una línea, pues a lo mejor cuando juntan todas, la solución es diferenciable. Entonces, la idea de las características es agarrarte líneas, que por ejemplo, en este caso son el XT, y tratar de ver cómo es la solución ahí y después, pum, lo expandes a todo. Y dependiendo de cómo son las características, es como, más bien, dependiendo de cómo son las características, te va a decir si la solución está definida. Por ejemplo, si dos características chocan, pues qué va a pasar. Entonces, ¿por qué? Pues porque, bueno, vas a tener una solución de un tipo en una línea, otra solución en otra línea, y qué pasa si se juntan. Como que dos cosas distintas se pueden juntar en uno mismo y, bueno, no es algo bueno. Ahorita lo explico a detalle eso. Entonces, la idea de las características, ¿cuál va a ser? Te agarras una función XT. Entonces, agarran, ¿se acuerdan que la solución era? Este, U de XT. Entonces, ¿la idea cuál va a ser? Ah, pues nomás voy a meter aquí la curva XT. Entonces, cuando derivan, cuando derivan en el tiempo, pues va a quedar esto de aquí, ¿no? Es la regla de la cadena. Derivan respecto de X, queda la derivada de X. Después multiplican por la derivada de lo de adentro, que es esto de aquí, más la derivada parcial en T. Ojo con esta notación como de derivada total y la derivada parcial. O sea, esto estoy calculando que todo esto depende del tiempo y aquí estoy nada más derivando en la parte de U, que depende del tiempo. ¿Sí? Como si la otra fuera una función, o sea, que la X no depende del tiempo. Entonces, ¿la ecuación de difusión cuál era? U de X, UT más A por UX. Entonces, como que, bueno, lo voy a apuntar aquí para que vean la analogía, es U de T más A de U de X igual que cero. Entonces, ¿como qué analogía podrían agarrar ahí para que esto se parezca algo de aquí? ¿Tienen UT? Hay UT. Tienen U de X y U de X. Entonces, U de X derivada, ¿quién le pondría? Ah, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la idea de la característica. Entonces, las características son soluciones. No hay una definición, o sea, la característica es una curva y tú la planteas como una solución a un sistema de ecuaciones, a un, bueno, puede ser un sistema de ecuaciones cuando tienes más variables. Entonces, cuando tienes una ecuación, ¿qué está relacionada con esta derivada y la ecuación original? Entonces, este, ¿la característica qué es? Pues son soluciones a curvas de este tipo, nada más. Dependiendo de la ecuación, pues va a ser, o sea, dependiendo de la ecuación diferencial, parcial, va a ser la ecuación que tienes aquí y, este, y bueno, pues eso te va a definir características diferentes. Entonces, si tienen una solución de este tipo, perdón, una ecuación de este tipo, la derivada de T es igual que A con condición en cero igual que X cero, ¿cuál creen que sea el X? La recta, ¿no? Entonces va a ser A por T más X cero. Entonces, este, precisamente, esa va a ser la idea de las características. Entonces, cuando resuelven esa ecuación, te queda X de T es igual que X cero más A por T. Entonces, ¿qué te está diciendo? Esto es la curva característica. Depende de A, del coeficiente, y eso es bueno, pues porque a fin de cuenta el A es lo que te da la estructura de la ecuación. Y depende de la condición inicial de la trayectoria. Entonces, este, ¿cuál va a ser la idea de las características? Si se dan cuenta, si esto lo hacemos A, va a quedar UT más A por X igual que cero. Entonces, te está diciendo que la derivada en una característica es igual a qué? A cero. Entonces, te está diciendo que la solución, si tú, si derivas una función a lo largo de una trayectoria y te da cero, en todos los puntos T, ¿qué significa? ¿Cuánto vale la función? Es constante, ¿no? Entonces, ¿qué te está diciendo? Si tú agarras una trayectoria, entonces, tú agarras una trayectoria y te la derivas en el tiempo, te da cero. Entonces, lo que te está diciendo es que la solución es constante por trayectorias. Y prácticamente lo que te está diciendo es de que ya tienes quién es la solución en una trayectoria, en una característica nada más. No sabemos cómo es la solución alrededor. Pero bueno, ya es ganancia saber que por lo menos la solución en línea se comporta de forma constante, ¿no? O sea, ya tienes cierta información de eso. Entonces, las características son creo que aquí está. No. Las características son de la forma A a T más X cero. Entonces, en esta ecuación la A es constante. Entonces, te dice, tú empiezas, por ejemplo, en X cero igual que cero, pues te va a quedar a T y tienes esta cosa de aquí. Entonces, las características tienen la misma pendiente, ¿no? Pues A es el que determina la inclinación de la A. Entonces, si tú tienes curvas, bueno, rectas, que tienen la misma pendiente se llegan a intersectar. Entonces, eso es bueno ahorita porque te está diciendo, tienes que U tiene un valor en esta trayectoria constante y U tiene un valor constante en esta otra trayectoria. No sabes si son iguales o no, nada más sabes que son constantes por características. No sería bueno que se intersectara, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si se intersectan dos características, por un lado va a venir con un valor, por otro lado va a venir con otro valor y en el punto donde se intersectan, ¿qué valor le vas a dar? Pero precisamente esa es la idea para definir lo que van a ser soluciones débiles. Porque esta ecuación, como este A es constante, o sea, el coeficiente de difusión que se llama es constante, bueno, todo funciona bien. El próximo ejemplo que está ahí, que es la ecuación de Burks, que es de la forma UT más U por la derivada parcial en X igual que cero, pues no va a ser tan bonito como esto. ¿Por qué? Porque aquí vas a tener una función que va a depender de la condición inicial y pues conforme tú te muevas, la pendiente va a ir cambiando, y pues ya le diste en toda la torre porque si tú tienes dos rectas con la mínima variación de pendiente, se van a intersectar en un punto. Que eso no va a ser tan grave porque pues tú puedes agarrar regiones donde no se intersecta, pero bueno, ahorita lo veo. Entonces, la ecuación de Burks es exacta, bueno, no es la misma, sino es la misma idea, pero ahora el A se cambia por U. Estas son un campo más general que se llaman ecuaciones de difusión donde el U es una función que depende de, o sea, una función F que depende de U, convexa y eso, pero bueno, ahorita no importa. La ecuación de Burks, como siempre, pues la homogénea es un caso más particular de una ecuación de este tipo que no voy a meter a eso, que se llama la ecuación con coeficiente de viscosidad. Esta, para resolverla, nada más lo he hecho numéricamente, pero no sé si hay técnicas analíticas ni nada. nada más vamos a trabajar con este caso. Entonces, la idea va a ser exactamente la misma. Tienes definidas las características de esta forma. ¿Por qué lo voy a definir así? Hace rato la derivada era A, ¿no? Que era el coeficiente de la derivada parcial en X. Entonces, pues ahora si lo defino como U en XT, T, pues cuando yo agarre la derivada total de U en la característica, pues va a ser la misma idea. UX, U la parcial de U más la derivada de X más UT. Si agarramos esta forma de la característica, o sea, que cumpla con esta ecuación, pues voy a tener la ecuación de Burks y esto vale cero, ¿no? Entonces, ¿qué te está diciendo otra vez? ¿Cómo es la función en las características? Si la derivada en el tiempo es igual que cero. es constante, ¿no? Entonces, si es constante, este, bueno, pues por lo menos ya sabes, ya tienes como quien dice la solución en una, en una característica, en una recta, pero no sabes cómo se va a comportar lo demás. Entonces, este, ah, pues aquí dice, sabemos que U es constante en el tiempo, entonces, ¿qué pasa si U de T es constante en el tiempo? ¿Cómo se definió la derivada de, perdón, la derivada de X? Como la misma función en la característica, pero si esta cosa es constante, ¿la derivada cuánto vale? Cero. Entonces, si una curva tiene derivada, o sea, si una curva parametrizada por el tiempo tiene derivada cero, este, ¿cuánto, su pendiente cuánto vale? o más bien qué tipo de curva es? Pues la idea es que es una recta, ¿no? Entonces, se vuelve a lo mismo, las características de, este, no, mentira, aquí fue un error, perdón, perdón. La derivada, aquí yo me equivoqué, la derivada vale, sabemos que U es constante en las rectas, entonces, la derivada de X vale U, pero U es constante en la recta, entonces, aquí más bien es una constante, ahí fue error mío. Entonces, te dice que la derivada de X es una constante, si la derivada de una curva es constante, esa es una recta, este, ahí, omitan el cero, es C, una constante C. Entonces, este, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, también tienes que las curvas van a ser, este, características. En general, para la mayoría de las ecuaciones de difusión, las características van a ser líneas rectas. Para una ecuación diferencial parcial, no tiene por qué ser así. Entonces, este, para la ecuación de Burks, pues ya vimos que la derivada de las características es una constante, entonces, te dice, pero esta constante es quién? U de X de T de T. Esto solamente es constante sobre la característica, eso es muy importante. Pero, ¿qué pasa si tú agarras otra característica? El valor de U va a cambiar y entonces la pendiente va a cambiar. Entonces, ¿qué pasa si tú te agarras, por ejemplo, te agarras esto de aquí? Este U es la condición inicial, entonces, te dicen, tú agarras una condición inicial y esa condición, por ejemplo, en cero. Bueno, vamos a un ejemplo un poco más concreto. Vamos a poner que U este... Sí, entonces, U de X U de X cero es igual que la condición inicial que le dimos al principio, ¿no? Esta sí la conocemos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si este está definido por X cero al cuadrado? Nada más, más uno. Las pendientes van a ser las mismas o van a ser diferentes. Por ejemplo, si tú agarras X cero igual que cero, la pendiente ¿cuánto va a valer? Va a valer uno, ¿no? Si, por ejemplo, tú te agarras X cero igual que punto uno, la pendiente va a valer ¿cuánto? O sea, pendiente uno son 45 grados, entonces, por ejemplo, para X igual que punto uno, pues se va a inclinar un poquitito así como un poquito más, pero ya tienes dos rectas que no tienen la misma pendiente y eventualmente se van a intersectar en un punto. Por ejemplo, si X dos vale tres, la pendiente es cuatro, una pendiente cuatro está como muy inclinada, ¿no? Entonces, este, entonces, ¿qué va a pasar? Pues la vas a tener como, como así. Entonces, ¿cómo? Perdón, sí, 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 estaría más vertical, perdón. Sí, estaría como casi como así. Entonces, este, ¿qué es lo que está pasando? Pues ya tienes que, por lo menos ahorita, ¿cuántas características se han intersectado? Pues por lo menos tres, ¿no? Y lo más seguro es que se van a intersectar muchas. Entonces, está diciendo que la característica ahora va a depender de cómo es la función. Para el único caso donde vas a tener rectas constantes es cuando U vale constante, ¿no? entonces, ¿cuál es el problema en esta cuestión? Tú tienes que U en estos puntos tiene un valor, en esto, pero en esta característica tiene otro valor. Entonces, ¿qué va a pasar en los puntos donde se intersecta? ¿Qué valor le vas a dar en ese punto de intersección? ¿El de una recta característica o el de otra recta característica? Ay, ching, le apreté. Bueno, aquí lo ven. Entonces, esto es un comportamiento de algún tipo de ecuación de Bulk. Entonces, si se dan cuenta, las características pueden intersectarse en un punto, pero pues a lo mejor en otro lado son paralelas, son paralelas con pendiente, en este caso pendiente 1, por ejemplo, aquí son totalmente verticales, pero la idea de esto es ¿qué va a pasar aquí? U tiene un valor en esta parte, tiene otro valor aquí, tiene otro valor aquí, tiene otro valor aquí. ¿qué va a pasar en el punto de intersección? Entonces, ¿qué va a pasar con las soluciones cuando las características se intersectan? Entonces, es ahí donde empieza a motivar que, o sea, precisamente, ¿qué es lo que está pasando? cuando tú tienes una solución que en un punto o tienes una solución que en un punto tiene diferentes valores. Entonces, ¿qué significa? Vamos a tratar de dibujar la solución respecto de este. En esta condición inicial vamos a tener, por ejemplo, un valor aquí. Entonces, va bajando, por ejemplo, va haciendo esto, pero, por ejemplo, en un punto aquí, por ejemplo, en este punto de intersección, te dice, por ejemplo, vuelve a subir, que tiene un valor, a lo mejor baja, pero te dice que se vuelve a regresar. Entonces, tendrías como, por ejemplo, una solución de este tipo, que es como una ola. Precisamente, esa es la idea, o sea, tú tienes una solución de ese tipo, que, pues, ¿qué significa eso para tú poderla derivar? Pues, ¿quién sabe? O sea, ¿qué significa eso para que tú, o sea, ni siquiera tienes la definición de función que esté bien definida? Pero, ¿tienes de dos opas o una? O sea, tu modelo, pues, bueno, no creo que el modelo de Burks esté mal, o sea, la forma en que se obtiene y todo, pues, es bastante claro y lógico. Entonces, tienes de dos, o descartas totalmente eso, lo tiras a la basura ya, o, pues, esfuerza uno un poquito para que, aunque no siga con la noción matemática de, de, función y no sé qué, pero bueno, pues, a fin de cuentas tienes este resultado y puede ser que sí te esté diciendo algo realmente verdadero. Y, pues, no es tan descabellado porque las olas, o sea, a fin de cuentas, las olas tienen un comportamiento así, ¿no? La ola cuando va a romper, pues, hace esto, ¿no? Pasa por encima como del agua de adelante y hace este tipo de cosas. Entonces, bueno, esa es como una motivación para decir, yo estoy haciendo algo físico y a fin de cuentas hay de dos, o no tiene nada de sentido o por alguna forma esto va a tener este, va a tener sentido. Entonces, esa es una motivación, si se dan cuenta aquí puede ser diferenciable o no, pero es un primer inicio para ver cosas que siendo una ecuación diferencial donde uno se espera que pasen cosas buenas, probablemente empiezan a pasar cosas raras por precisamente el comportamiento de las características. Entonces, ahorita es donde voy con el problema de Riemann. El problema de Riemann, la idea es de que tú tienes una condición inicial de este tipo. Entonces, las condiciones iniciales, ¿qué es lo que te está diciendo? Si tú tienes una ecuación, por ejemplo, un tipo de condición inicial, así, un ejemplo en concreto físico, o sea, como que ¿alguien se le ocurre uno? O sea, si se dan cuenta, te dice, si tú le das a la derecha, perdón, a la izquierda, tienes un valor de algo y si le das a la derecha tienes otro valor. Por ejemplo, un ejemplo de una condición de este tipo sería, tú tienes una tubería, tienes una compuerta hermética, o sea, la tubería está así cerrada, tienes una compuerta hermética y tienes aquí un gas. Aquí tienes presión, ¿no? Y justamente este es el X igual que cero, acá la presión pues está vacío, entonces, presión cero. Y aquí hay una presión diferente de cero. Por lo general, pues va a ser una presión como muy, o sea, muy grande. Entonces, este, entonces, la idea de esto es que tú, que tú a la izquierda tienes un valor y a la derecha tienes otro valor, en este caso tienes cero y acá a la izquierda tienes algo que no es cero. Entonces, ese es un ejemplo de una condición que cumple, pues con esta, o sea, un modelo físico que cumple con una cosa así discontinua. Una ley, una, 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 perdón, un problema de Riemann es una ecuación de, perdón, es una ley de conservación. Las leyes de conservación son casi todas las ecuaciones que son de la forma UT más derivadas parciales de algo, o sea, no es genérico, no es, una ley de conservación no es un tipo de ecuación, o sea, son precisamente ecuaciones parciales que vienen de un teorema de conservación, que son, los teoremas de conservación son en forma integral y es prácticamente el teorema fundamental de cálculo. Integras una función y te dice que la integral de eso es lo que está, o sea, el valor de la primitiva en un extremo menos el valor de otro. Lo que entra menos lo que sale o lo que sale menos lo que entra. Entonces, una ley de conservación son ecuaciones de ese tipo, o sea, no es un tipo general de ecuación. Entonces, cuando ustedes tienen una ley de conservación, o sea, por ejemplo, una ecuación de difusión, la ecuación de Burks, con una condición inicial que sea así discontinua, se le va a llamar un problema de Riemann. Entonces, en general, de hecho, no sé si han escuchado el problema de Riemann de los gases. Bueno, el problema de Riemann de los gases es precisamente esto de aquí. ¿Qué pasa cuando tú abres la compuerta? Entonces, lo que va a pasar aquí es de que, si por ejemplo, ustedes van en un carro y van de la velocidad de cero hasta cien, podrían tener brincos en velocidad o todo va a ser así continuo. ¿Sí va a haber brincos? O sea, si ustedes van acelerando, por ejemplo, el velocímetro de repente debe estar en cincuenta y va a brincar a sesenta, o tiene que pasar por todas las velocidades entre cincuenta y sesenta. La idea, ¿no? Es lo que uno piensa, en mecánica clásica, si han estudiado así, pues todo es trayectorias, no hay brinco, los planetas nunca brincan de un punto a otro, tienen que pasar por la curva que los une, pero, bueno, la dinámica de fluidos y los gases, pues no son mecánica y son un poco más caóticos. Entonces, el problema de Riemann te dice que la solución a un problema de difusión con una solución aquí, sí va a tener una discontinuidad en la velocidad. ¿Por qué? No sé. O sea, la ecuación te lo explica, pero no sé si sea una cuestión de mecánica estadística, que, o sea, ¿cómo puedes tener que cuando te abres la compuerta es tanta la presión que va a haber un brinco de la velocidad y no va a pasar por todas las velocidades que están, o sea, llega a una velocidad y de repente va a brincar a la otra abruptamente. Entonces, eso es como el ejemplo más clásico de soluciones que no van a ser derivables. ¿Por qué? Porque si hay un brinco no hay continuidad y si no hay continuidad no hay diferenciabilidad. Entonces, para el problema de Riemann, si se dan cuenta, agarramos ahorita la ecuación de Burks. Si se dan cuenta la ecuación de Burks, agarrábamos para las características la condición inicial que era la pendiente. Entonces, la condición inicial por la derecha tiene esta forma y por la izquierda tiene esta forma. Entonces, te dice, agarramos el cero. Acuérdense que la condición inicial estaba dividida por el cero. Entonces, este es el cero y si ustedes agarran las características se van a juntar pero nada más por pares. O sea, no va a ser tanto cochinero como este de aquí que se juntan con todas. Se juntan pero como de una forma más ordenada y resulta que se van a juntar en esto de aquí. ¿Y qué esperarían? Ustedes tienen unos valores de aquí de U y otros valores de U. Precisamente esta recta que no es una característica porque ni siquiera está definido aquí en la condición inicial. Puede ser o no pero bueno, es nada más cuestión de cómo le des el nombre. Pero, se juntan en esta recta. ¿Qué pasa si se juntan? Pues va a haber cambios abruptos de la velocidad aquí. Que precisamente la velocidad bueno, va a estar determinada por las derivadas de la característica. Entonces, esta recta lo que va a marcar es un salto abrupto en la velocidad de propagación del gas al momento en que se abre la puerta. Entonces, lo que está pasando es que tú tienes, abres la compuerta y empiezas, o sea, tienes cierta velocidad y de repente en un punto va a cambiar la velocidad de hacia abruptamente. Entonces, este, es lo que te dice, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer? Si esto yo quiero ver que es una solución, pues necesito que lo pueda derivar en este punto de aquí. ¿Cómo le hago para yo sustituirlo en la ecuación de Burks? Si yo tengo que derivar, tengo que derivar en el tiempo, pues, ¿qué voy a hacer en esta cosa de aquí? Entonces, bueno, este problema de Riemann pues si lo estudió Riemann, yo supongo que si es problema de Riemann, lo estudió Riemann porque luego ya ven que le ponen nombres que no son del que lo estudió. Entonces, este, pues Riemann vivió en el siglo XIX, más o menos. Entonces, la idea de la solución, de la solución débil que lo que voy a explicar rápido, que realmente no es tanto lo que iba a la plática, sino explicar este tipo de cosas. Este, ¿qué es lo que dicen? Bueno, a alguien se le ocurrió y la teoría así de soluciones débiles y distribuciones es de uno que se llama Schwartz, que es por los años 50, pero la idea, ¿cuál va a ser? La idea de la solución débil es decir, bueno, yo tengo el problema con la solución en el punto, con la solución donde voy a derivar. Entonces, lo que digo, ¿qué es lo único que voy a hacer? Agarrar la ecuación de Burks o agarrar la ecuación de difusión y agarrarme una función, ahorita nada más voy a meter un tecnicismo que sea desinfinito. Sea infinito, pues nada más para que yo no tenga problemas con cuántas veces voy a derivar. Y la idea es de que se anule fuera del intervalo donde la solución está definida. Entonces, ¿qué va a pasar? Multiplico la solución phi por ut más a por u de x esto me va a dar igual que cero. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a integrar por partes, le voy a pasar la derivada a algo que sí pueda derivar. O sea, ahorita suponiendo que u la puedo derivar, le paso las derivadas a phi que es lo que realmente puedo derivar porque lo estoy agarrando en un espacio donde todas las funciones son c infinito, o sea, que las puedo derivar infinitas veces. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a decir que una solución estas son las condiciones de frontera que salen de integración por partes. No aparece en el T mayúscula donde está definido para por qué es información que no me sirve. Entonces, tú le das condiciones a phi para que lo que no te sirva se elimina. Es un detalle, eso es como un truco medio así complicado porque tienes que saber qué información te sirve y cuál no y cuál puedes eliminar con las hipótesis de phi. Entonces, una solución débil ¿cuál va a ser? No puedo derivar phi pero voy a decir que es débil si para cualquier función phi que yo me agarre esta ecuación se va a cumplir. Entonces, ¿qué estoy brincando? pues le estoy pasando al muerto la derivada, ¿no? Se la estoy pasando a alguien que sí puedo derivar. Y entonces, u es una solución al problema, por ejemplo, a la ecuación de difusión si cumple con esta ecuación integral para cualquier valor de phi. Aquí me faltó la... Por ejemplo, para la ecuación de Burgess pues va a ser lo mismo, multiplican por phi, le pasan la derivada en T a phi, le pasan la derivada a phi a x, obviamente con integración por partes, dan las condiciones a phi para que los términos que no te sirvan, por ejemplo, el T, pues yo no sé cómo se va a comportar en T, entonces eso se lo voy a quitar, pero sí tengo las condiciones iniciales que son u de x0, por eso eso lo conservo. Y entonces, pues ya, ¿qué defines? Una solución es débil, o sea, una solución a una ecuación es débil si para cualquier función phi lo que yo propongo de solución tiene que cumplir con esto. Eso es lo complicado para toda función phi. Entonces, ahí hay, te tienes que inventar cosas para no estar calando todas las funciones phi para ver si es una solución. Entonces, este... Bueno, esa era la última presentación, la última... este... lámina. Entonces, bueno, eso es todo. ¿Tienes alguna pregunta para José Antonio? Sí. ¿Con qué nombre o en el curso tuviste tu primera cuestión? No, no me acuerdo, fue con Lags Wendorf, Lags Wendorf, pero este, como apenas estaba tomando el curso, esa es una, en una, o sea, son las imágenes que saqué de cuando yo estaba tomando el curso. Entonces, por eso tenía tantas, este, tantos picos, porque pues apenas estaba hallando el programa y, pues cuando no das una buena, este, bueno, por eso tenía picos, porque apenas le estaba hallando a esos métodos. Entonces, con métodos numéricos, sí es importante este tipo de singularidades, porque en estos puntos tienen, tienen como, o sea, ciertos métodos numéricos en los puntos donde hay brincos o donde las características intersectan llega a haber problemas. Entonces, incluso para métodos numéricos analizar características es, este, bastante importante. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿estás llamando características en las condiciones del problema? No, las características son las curvas, son curvas que me voy a definir, bueno, que en este caso salieron rectas, este, pero dependen de las condiciones iniciales. En general, las características son soluciones a un sistema de ecuaciones que te vas a definir con los coeficientes, o sea, tú ya ven que una ecuación parcial siempre tiene coeficientes, que son los que determinan la solución. Entonces, una ecuación característica son soluciones a un sistema de ecuaciones donde ese sistema de ecuaciones están involucrados los coeficientes de la, de la ecuación parcial. Por ejemplo, si es una cuasilineal, o sea, vienen involucrados todos los términos de ahí, pero las características son curvas y van a depender de las condiciones iniciales. Bueno, pues agradecemos a José Antonio y le hacemos entrega del kit. Ah, hola, muchas gracias. Y tu constancia. Gracias. Y, no sé, este, si puedes hacer alguna pregunta y la persona que responda correctamente lo vamos a grabar en la libreta. Bueno, una pregunta que tengan que ver con la plática. Sí. por ejemplo, si, como lo ahorita en estas gráficas que vimos, las características se pueden juntar si la pendiente no es igual para todas las rectas, ¿no? Pero, pues se pueden cruzar, este, a lo mejor muy lejos. Creen que allá, las características dependen del tiempo, o sea, esta característica va avanzando en el tiempo. Creen que puedan encerrar una característica en un tiempo máximo donde ninguna característica se intersecte y, pues, puedan ver ahí, o sea, si ninguna característica se intersecta, la función no está multivaluada y, pues, no tendrían ningún problema en cierta región. ¿Creen que pueden encerrar las características para que, en un rectángulo o en un círculo o en lo que sea, para que, en esa región ninguna característica se intersecte? Sí, ¿no? Es que como, como el problema de los límites, que tenemos que aportar una parte como en el tiempo, eso nos puede dar un intervalo en el, por ejemplo, en el banco, por ejemplo, de la función, y ya vemos que ahí tienen ciertos errores donde podemos como trabajar sin que haya ningún problema, ¿no? Sí, sí, precisamente, y de hecho, hay este, o sea, hay una forma de calcular como, porque las características se pueden intersectar aquí, allá, y allá, y hasta bien arriba, y hasta el infinito, pero hay un tiempo que es como el primer tiempo en el que todas las gráficas, las gráficas, todas las características se van a intersectar, y es uno entre el mínimo de la derivada de u en el tiempo cero, no me acuerdo cuál, pero sí, o sea, sí puedes encerrar las características en una región donde ninguna característica se intersecte y no tengas problemas de multivalencia, multivaluedad, y precisamente ese tiempo T sí se puede terminar, entonces, precisamente, sí, o sea, sí puedes encerrar las características en una región donde por lo menos tú para lo que quieres ahorita, sí puedas tener ningún problema con eso, pues, o sea, con que se intersecte. Bueno, entonces, ¿se llamó la biblioteca? Sí, sí. Sí. Bueno, agradecemos una vez más a José Antonio. Gracias. Gracias. Gracias.